Ocampo para el Pumita, llega al centro contra el área, Fagundes, el cabezazo, gol, gol, nacional, 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 el toro Fagundes, gol, de nacional, señores, a los 11 minutos de juego, la pelota fue para punta derecha, el centro contra el área menor, allí estaba el toro, esperándola, para decirle que sí, con la cabeza de la pelota, para meterla en el post izquierdo, el arco comandado por Grito, abre la cuenta nacional, en un partido que tenía enredado el bolso, la esperó el toro, cabezazo junto al post izquierdo, abre la cuenta nacional en Belvedere, 11 minutos y medio, 1 para Nacional, 0 para Liverpool, el toro, Franco Fagundes, el autor de gol, Golazo, de Cololo, y le empieza a funcionar el cambio, a repeto, el ingreso de Ocampo, con otro panorama, con otra calidad para jugar, maniobró, lo esperó el Pumita, le juega la pelota para que mande el centro y apareció Fagundes, sorprendiendo, en el área sin marca, sacando el fuerte cabezazo para vencerlo a Grito, es el 1 a 0. La forma de temporizar y de aguantar la jugada de Ocampo cuando lo encerraron, fue muy importante y que buena decisión, brota perfecta a la punta, llegó el Pumita pronto para meter el centro y el centro fue también espectacular a la cabeza de Fagundes, que con el cabezazo selló la suerte del portero Grito, cuando el partido no salía para ningún lado, el partido nacional lo desequilibró. Fútbol por Carver. Y ahora el Pumita.